El politólogo Genaro Lozano se lanzó contra Xochitl Galvez al mencionar que arranca su camino rumbo al proceso electoral de 2024, siendo cuestionada por su propiedad en la alcaldía Miguel Hidalgo. Durante una transmisión del programa tercer grado, Lozano comenzó a recordar que cuando Xochitl Galvez era candidata a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo en 2015, ella quería demoler el departamento que había rentado el candidato opositor, diciendo que era ilegal, y ella prometió que iba a demoler el penthouse. Continuó mostrando su inconformidad, diciendo que ahora Galvez como jefa delegacional no solamente dio un permiso a una constructora, sino que también tuvo un descuento de 5 millones de pesos. Dicha participación fue rechazada por sus compañeros de debate, Leo Zuckerman, quien opinó que era horrible darle eco a esos rumores que, según dijo, son invención de Víctor Hugo Romo y Raimundo Riva Palacio, quien señaló que el tema se expone puesto a que les preocupa ver en Xochitl una candidata popular. En redes sociales también condenaron la crítica hecha por el también presentador, a quien llegaron a señalar de propagandista a favor de Morena. Sin embargo, defendió sus comentarios al citar una investigación sobre las propiedades de la candidata virtual del frente opositor. Gracias. 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 Gracias.